Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo video de Mario Tennis Ace, hoy día seguimos con este torneo en línea de demostración, hoy día jugaremos, eso sí, este clase, la clase simple que simplemente va a poner a rigor o a nivel, nuestro nivel tenístico, así que antes de empezar el video, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal y les recuerdo que, les recuerdo que estoy subiendo videos a veces, no, no sé, ¿qué pasó? no puedo aquí, ¿qué pasó? No puedo, ¿por qué no puedo? Dios, no lo sé, ya clase normal, no sé qué habrá pasado ya, desbloqueamos a Warluigi, wow, 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 tiene Mario General, Princesa Peach, tiene técnica, Yoshi, velocidad, Warluigi, la defensa y Rosa, la potencia ya, vamos a probar hoy día con la Princesa Peach, quizás hagamos un video con cada Warluigi, uno de los, de los niños, ¿cierto? de los personajes que tenemos, hoy día va a ser la Princesa Peach, vamos a ver, hasta dónde llegamos con la Princesa Peach, wow, ¿qué pasó? hay un error de conexión, intento más tarde, ok, esperamos un momento, esperamos un momento, dale, es casi simple, sí, démosle, a ver, ya, a ver, sí, busqué un rival, a ver, sí, qué pasa con la conexión, Primos, qué pasa, a ver, buscando rival, ok, está buscando rival, a ver, a ver, a quién nos enfrentaremos, veamos, si hay algún rival, o alguien en línea, ok, ahí está, sin Sam Berry, vamos a ver, sí, hay una conexión pésima de internet, pero no importa, vamos, a darle adelante, perfecto, ahí están como, me, 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 me enseñan a jugar, ¿cierto? ¡Ay, qué sexy es la Princesa Peach! Bien, no lo voy a venir, ¿qué pasó, Mario, qué pasa? Mira, soy fina y elegante, Bien, 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 perfecto, mira, soy fina y elegante ¡Ay, me la llevé, me estoy la guiando! Ok, me la llevo Me pegué, me he pegado En serio me, en serio me pegué ¿En serio? ¡Vuelve! Ok, se produjo un error de conexión Ok, ok, Dios Ay, terminó así nomás ¡Ay, ok! Bueno, lo bueno es que libré a Toa No, no sé quién tuvo el problema, no sé si él, no sé si yo, no, eso, eso nadie lo sabe Ya, la cosa es que pasé yo, eso, eso es bueno, vamos, sigamos adelante Al parecer él ha tenido el problema de conexión Por algo, por algo yo seguí adelante Es lo que creo Ya, ahí está este Gabus Gabusito, es medio portugués esto, chicos, vamos A ver si este, este partido sí lo podemos terminar Uy, qué potencia No Tranquila, pesta, 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 tranquila Bien, 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 bien No, 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 no Puta madre No, 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 no Quedó muy expuesto No, no, me la va a hacer, me la va a hacer Bien Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Ay Ay No Vamos Bien, golpe al cuerpo Vamos Bien Bien Vamos, vamos No Oh, oh Maxima tiene Tiene todo cargando el amigo Vamos 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 Bien Perfecto, Mr. Peach Vamos, vamos, vamos Punto Bien Vamos, vamos, vamos Punto de quiebre Perfecto Punto de quiebre Punto Uy Vale Bien Punto de quiebre Nuevamente Punto de break Vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa? ¿En serio? Iguales Soy un estúpido Puta madre Bien Bien Vamos No 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 No, no, no No, no No, 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 no Se repite la requita Ventaja 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 al servicio Vamos 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 Vamos, princesa Peach Vamos No, 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 bien Iguales Vamos Va a costar, pero vamos a sacar el quiebre Vamos 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 No No équivoque Bien jugado, bien jugado No, vamos Vamos No Bien, 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 bien No, 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 me tiene pa'l lado, pa'l lado Guau ¡Pum! Bien ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Punto de juego! ¡No! ¡Punto de juego! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué tal! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, pero... ¡Punto de juego! ¡No! ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Punto de juego! No Ok No se la va a manejar tan fácil Princesa Peach No, pero no Tranquila, princesa, tranquila Bien Bien, 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 bien Vamos No, 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 no Buena No No, no, me la hizo, me la hizo, me la hizo, me la hizo No, pero me cuesta Ay, me cuesta ahí Está bien, está bien No, me la hizo, está bien, te felicito Te felicito Mmm, 15, 18, casi, casi Tuve más energía acumulada, eso es bueno Creo, creo que sí Perfecto, este video probando a la princesa Peach va a ir hasta acá Entonces vamos a ir así probando cada video un personaje nuevo En el tercer video que se viene Claramente va a ser Yoshi Así que sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video que por lo menos de mi parte lo grabaré ahora Así que espero que les haya gustado el video Espero que si es que les gustó obviamente pueden dejar un me gusta acá abajo Un comentario y suscribirse al canal que nunca está de más Así que nada Adiós